Hoy toca revisar a Gnul y a Venom de la serie King in Black de Marvel Legends de Hasbro Un par de figuras en un nuevo empaque de Marvel Legends que promete ser muy ecológico Pero a la vez no nos deja ver las figuras Tengo sentimientos encontrados con este nuevo empaque Y vamos a tomarnos unos minutos para revisar esta nueva presentación de la línea Marvel Legends Es la primera figura que nos llega en este formato En la parte frontal tenemos la muestra de las figuras a Gnul Aquí tenemos en el fondo arte en colores azul Y la verdad no lo siento que sea muy impactante No me atrae demasiado el diseño Obviamente vi las figuras antes y por esa razón tenemos esta figura Pero se extraña no ver la pieza para poder decidir si está bien pintada, está bien colocada la pintura y demás De este lado tenemos el arte que está padrísimo En Gnul, a Venom y hasta abajo Marvel Legends Estos colores hubieran lucido yo creo mucho más en la portada Para darnos ese extra que necesitamos a la hora de verlo en las estanterías, en las tiendas Me hubiera gustado mucho más ver eso De este otro lado del canto tenemos el logotipo de Spider-Man 60 o Asombrosos Años Y de este otro lado tenemos a Gnul Vean cómo se va a ver el juguete, espero que así se vea Y a Venom como promete estar la figura Y de esta parte en la parte posterior tenemos a Gnul Con su accesorio que sería un rostro adicional La espada, aquí tenemos ya a Venom que se ve increíble con las alas Y los accesorios que es una cabeza adicional y dos puños Pues yo creo que ya hemos visto suficiente del empaque Esto es como una caja sorpresa No sabemos qué nos va a tocar No sabemos qué nos depara el destino Ya no tenemos el cartón de fondo que nos dejaba ver aún más y decorar Adiós blister Tenemos más cartón Esto está padre que sea ecológico el asunto La póliza de garantía Vamos a sacar a estos personajes Vamos con los accesorios La verdad es que esto es como Vienen en un papel encerado ahora todos Los accesorios Se siente como si fueran caramelos o no sé Será coleccionable esto en un futuro Ay no, perdón, es que la verdad Sí me ha costado trabajo esta nueva presentación Vean nada más qué cosa tan hermosa Esta espada Detalles, está muy, muy flexible la espada Vean, casi que se puede torcer Con eso no me agrada mucho El esculpido está sensacional, está fenomenal Aquí como si tuviera el simbionte rojo y el de Venom mezclados El mango en una pintura café Como si tuviera, podemos decirlo como cuero o algo Aquí también tenemos un decorado, un esculpido Esta espada según yo es la All Black o la Necro Sword La Necro Espada Está padrísima, me gusta mucho toda la textura que tiene Se me hace una arma muy, muy original Así es negro pintado en rojo Acá la pintura está muy bien colocada Está bastante, bastante bien Ahora vamos a abrirlo Ahí tenemos este bello rostro Ya nada más, algo mal encarado Está padre Pensaba que iba a venir en blanco sólido Pero no, si está sombreado Se puede ver aquí perfectamente los labios En un gris más claro Aquí tenemos sombreado los ojos Los ojos se ven muy bien El cabello viene en otro molde Aquí sí rompe el efecto Se ve en el ensamble del molde aquí Sí me hubiera gustado que lo hubieran hecho quizás Atravesado y que se perdiera por ahí en la cabellera Ahora vamos con la figura Y seguimos desempacando dulces La verdad, pues viéndole el lado amable Pues le hace más de emoción estar Ya que abrimos la caja Ahora quitarles el empaque a las figuras Vamos a quitarle la bolsita a este De acá a este compadrito Y tenemos ya a Null Fuera del empaque Está bastante alto el chamaco Ahora sí vamos con el trabajo de esculpido Vamos a ver qué tal está La verdad se ve fantástico Me está gustando mucho ya teniéndolo en mano Y vean por favor el detalle de esculpido Está muy bien logrado Muy bien detallado El sombreado quizás un poquito más Y ha estado genial E incluso que le hubieran puesto aquí un sombreado En los dientes para que se vieran de una manera más individual Y no está plasta en blanco Leve sombreado Leve sombreado en el cabello Me gusta mucho como está ondulado Para darle más movimiento El plástico está Del cabello es algo rígido Luego tenemos esculpido en el cuello Se ve que es un molde nuevo Eso me gusta Que ya no nos estén dando refritos Igual después ya tenemos una serie de moldes Que casi no se les da en donde vemos Esto es la parte de la armadura Con el cuello Daños en el metal O la textura Está texturizado Eso se agradece mucho Para dar la sensación de metal Viene como en dos tonos Y luego en la parte posterior de la espalda Sigue este concepto de metal Con la textura que debe de traer Las sombreras están en un plástico flexible Que nos permite dar un mayor rango en las articulaciones Esto si me gusta Que venga pintado ya las vendas Y aquí se alcanza de como un tejido muscular Está muy muy padre La venda viene en tono verde Luego llegamos a las manos Las manos están espectaculares Me encanta que ya tengan tres colores Vamos con el logotipo del peto Que está muy muy padre También viene Vamos a revisar Viene en un plástico flexible Y lo demás viene pegado al pecho Me gusta mucho el logotipo Que tiene Null La araña está roja Está fenomenal El tono de rojo que le pusieron Levanta mucho Contrasta No sirve en la parte posterior Hubiera estado genial que siguiera hacia la parte posterior Luego venimos con el cinturón El cinturón rompe un poco el encanto Viene para mi gusto muy muy liso Le faltó pintura Incluso hasta textura De como viene la pieza Luego aquí nos encontramos con el faldón El faldón tiene que si alcanzan a ver la textura del faldón O en la parte de aquí tiene como este plástico adicional que está saliendo Esto me encanta porque le da más volumen No se ve tan plana la falda ni las texturas Luego venimos a la parte de las piernas Está muy padre la textura El esculpido como si fuera Repito como si fuera un tejido muscular Está muy bien hecho Y luego llegamos La bota Que es la bota como de una armadura Tiene su fobillera También con la textura de metal Al igual que la bota Está muy muy bien hecho Y ahora vamos con las articulaciones Tenemos articulación en cuello Si nos permite girarlo a la izquierda A la derecha El cabello está algo rígido Pero no nos impide el movimiento Tenemos articulación en cuello Si tenemos articulación en cuello Vean aquí está Una ball joint en el cuello Que está muy padre Que se suma a la que tenemos en la cabeza Eso está genial En el brazo puede levantar el brazo perfectamente El giro Ah miren Está padre el giro Si nos alcanza a dar los 360 Vamos a ver 360 grados Está muy padre que venga pegada la hombrera Justo a la articulación Eso está genial Me gusta, me gusta ese detalle Va bien, va bien Luego tenemos aquí 360 grados en diceps Doble articulación en codo Sin pins Ya nos los quitaron otra vez Qué bueno La muñeca en 360 grados Y tenemos una que es lateral hacia arriba y hacia abajo Para sostener la espada En el abdomen tenemos esta articulación Que tiene bastante rango hacia la espalda Luego tenemos la articulación hacia el frente Que se ve frenada por la armadura No es tanto lo que tenemos En cintura de 360 grados Articulación Vamos a ver el split Que nos queda de este rango Que se ve limitado por el faldón Luego tenemos 360 grados en las piernas Puede subir hacia el frente Hacia atrás pues está muy limitado Doble articulación en rodilla Y luego tenemos articulación hacia arriba y hacia abajo En el talón Hacia arriba y hacia abajo Y la lateral Que se veía esta de acá Vamos a ponerle la espada A Knull Para ver qué tal se ve con esta arma Y la verdad se ve bien rifado el condenado O sea si está muy muy padre esta figura Ahora vamos con los accesorios de Venom Vamos a quitar esta bolsita Vamos a ver lo que nos tenemos Aquí tenemos un rostro adicional de Venom Bastante bastante sencillo Me hubiera gustado al igual que Knull Que le retocaran un poco más los dientes Ya lo estoy viendo al ratito La bolsita es coleccionable La tienen Si no viene con bolsita no vale Vayan a empezar con eso Juego amigos Disfruten los juguetes Vean nada más los puños Tiene dos puños con drogo y sus garras Está bastante bastante padre Están bastante coquetones Y ahora si vamos con Venom Wow Ah miren tiene tienen articulación Yo pensaba que eran nada más así Simples No van a tener nada de movimiento Vean que padre Están enormes Tiene una articulación muy muy ligera Y me gusta el tono Tiene dos tonos en rojo Un opaco y uno brillante En negro Y me encanta que estén rotas las alas Por la parte posterior Están totalmente negras Con cierta textura Me han gustado tener un poco de pintura En la parte posterior Están padrísimas Juego amigos Me encanta como va Sale de aquí Como si fuera el brazo Que sostiene las alas Los dedos Muy padre Como si fueran de murciélago Dragón Están excelentes Están muy bien hechas El trabajo esculpido Está bastante bastante decente Y ya tenemos fuera de la bolsita A Venom Que está muy muy padre Vamos a analizarlo rápidamente Ya se me perdió Vamos rápidamente a analizar a Venom Vamos a ver el trabajo de esculpido Del rostro Vean nada más Está bastante texturizada Su carita Vean aquí Todas las arrugas Esta parte de atrás Está lisa Los ojos Me gusta la textura Que le pusieron aquí Como salen los dientes De las encías Está padre Está bastante bastante decente Su larga lengua Muy bien Luego vemos el trabajo de esculpido Que se ven todas las venas Toda la textura del simbionte Está muy muy padre Vean la espalda Aquí tenemos los orificios Para poner las alas Que ven incluidas Vean el logotipo de Venom Está muy muy padre Muy bien detallado Viaja perfectamente Por abajo de la axila Y se integra muy bien Con la parte frontal Aquí está su musculoso cuerpo Todos los músculos Abajo del cuello Y se aprecian bastante bien Venas Todo está muy bien Aquí vean toda la textura En los brazos Viaja bastante Bastante bien Cuenta la leyenda Que este Venom Es el mismo cuerpo Del de la película Y nada más Le cambiaron la cabeza Por si se lo preguntaban Luego tenemos La parte inferior Que viene muy bien Las piernas Toda la textura Que tiene Luce bastante En un plástico negro Muy muy brillante Aquí si tenemos Todavía Los pecs Los remaches Y luego Tenemos los pies Que no estoy acostumbrado A ver Venom Con sus Cinco deditos Del pie Está padre Y pues obviamente Es el de la Película Por eso tiene Los pies Ahora sí Y ahora vamos Con las articulaciones Tenemos Articulación Obviamente En la cabeza 360 Y nos permite Arriba Debajo Luego tenemos Articulación En brazos Tenemos Los 360 Grados Con unos Raches Por ahí Que se sienten Luego tenemos Que levanta El brazo A este Ángulo Luego tenemos 360 Grados En el bíceps Doble articulación En codo Como ya es costumbre Las manos Tenemos 360 Y hacia Arriba Y hacia Abajo El abdomen Tenemos La articulación En lugar de Cintura La tenemos Arriba A nivel De pecho Lateral Luego La parte Abdominal Tiene un Rango Bastante Bastante Decente La altura De la pierna Está bastante Bien También Al igual Que el split De una manera Muy decente Tiene un alcance Bastante Bastante Decente El buen Venom Tenemos Articulación De 360 Grados Aquí En la pierna Doble Articulación En rodilla En el talón Tanto Arriba Y hacia Abajo Como La lateral Muy Muy Padre Vamos a Ponerle La cabeza Con la Boca Cerrada Y Llegó El momento De las Alas Vamos a Ponerle Las alas Al buen Venom Y ya Tenemos A Venom Con las Alas Puestas Y la Verdad Se De Impre Impresionante Qué Bárbaros Qué Levantón Le dan Las alas A Venom Es Se Dejó Sin palabras Está Increíble Para que se den Una idea No están Totalmente Estiradas Las alas Más de 50 Centímetros Ya con Las alas Extendidas Fenomenal Venom Con las Alas Está Increíble Vale Mucho 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 La pena Ya tenemos A los Dos Personajes Juntos A Null Y a Venom Vamos a Medirlo Para que se den Una idea Del tamaño Del buen Null Mide No te vas a Cayer Mide Prácticamente 22 Centímetros De alto Más de 8 pulgadas Y Venom Mide Prácticamente 8 pulgadas Están Impresionantes La verdad Lo malo es el empaque El empaque No me gustó Mucho No No lucen Las figuras Venom Está increíble Y la imagen No le hace justicia No nos podemos Dar una Idea Exacta De como van a Venir las piezas Yo creo que Hasbro Tiene que Mejorar Muchísimo Su calidad Para Tener un Empaque Así Y Ya tener La certeza De que Todas las figuras Que vengan En ese empaque Van a Venir bien Como lo han Hecho Magistralmente Otras líneas Como es Playmobil Por citar Algún Ejemplo Lego Que vienen En este Formato De caja Cerrada Pero sabemos Que la calidad Es impecable Y nunca nos va A faltar Una pieza Vamos a tener Problemas De pintura O de Acabados Materiales Etcétera Etcétera Ya siento Que la Relación Valor Costo Ya es Tienen que ofrecernos Un poco más De lo que Cuestan ya Estas piezas Tomen Hagan una escultura Como Gnull Y el cinturón Venga así de simple Así de sencillo Que falte pintura Que armonicen Que armonicen Más la línea Eso falta Falta Hay trabajo Por hacer En Gnull Está increíble Está muy padre Se agradece mucho Que en los personajes De cómic Ya no estén Reutilizando Moldes anteriores Que ya tengan Sus moldes propios Se agradece muchísimo La espada Está muy padre El trabajo Me gustó mucho Me gustó mucho El trabajo De esculpido El logotipo De Gnull Se ve fenomenal En el pecho La armadura Que ya hayan regresado A no ponerle pivotes A las piezas Eso me gusta mucho Se ven más limpias Se ven más orgánicas Se ven muy muy bien El tamaño Está fenomenal Al igual que Venom A pesar de que Se reutiliza El mundo cinematográfico Del universo cinematográfico De Marvel Lo adaptan muy bien El rostro En buena Perfecto Y las alas Si le dan Un plus Impresionante Hacen que el Venom Sea totalmente distinto Pues la calificación De este set Es de 9 Y para que se den Un cremón Vean el tamaño De Spiderman Comparado con Estos dos Grandulones Pues así es Juego amigos Pues pónganos En los comentarios Que les pareció Este paquete Que les parece El nuevo empaque Que les parecieron Las figuras Que les parece Gnull Que les parece Venom Con alas Les gustó El cuerpo Pongan los comentarios La verdad Leemos todos Recuerden Están en juegos Juguetes Y coleccionables Soy Hugo Y nos vemos En el próximo review Bye Música 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 ¡Gracias!